Despacito Por favor Suavemente Como brisa Dame amor Sin apuro Ven a mi Andante, andante Sentir que nace así Tus carillas Parecen Tercio pelo En la noche De mi tez Me complaces Sabes bien Andante, andante Sin prisa Bésame Soy tu vida Tu canción Todo tuyo Sé que soy Sin condición Soy tu canto Tu placer Andante 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 Despacio En tu querer Cuando miras Hay por ti Sensaciones Que estremecen Todo en mi En silencio En silencio Amame Andante, andante En sueño Quiereme Quiereme Soy tu vida Soy tu vida Soy tu canción Tu canción Soy tu vida Soy tu canción Todo tuyo Sé que soy Sin condición Soy todo tuyo Sin condición Soy tu canto Soy tu placer Tu canto Soy tu placer Andante Andante Hay tanto Que perder Música 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 Soy tu vida Soy tu canción Soy tu vida Soy tu canción Soy tu vida Todo tuyo Sé que soy Sin condición Todo tuyo Sin condición Soy tu canto Tu placer Soy tu canto Soy tu placer Andante Andante Despacio Quiereme Música 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 Música